Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas hasta alrededor Como un perro abandonado que en la calle te sirvió Pero yo no soy tu prisionero y no tu alma derrubó Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionera y no tengo alma derrubó Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas hasta alrededor Como un perro abandonado que en la calle te sirvió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma derrubó Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma derrubó Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Que querida que me gusta y se llevó mi corazón Mi carita que me gusta y se llevó mi corazón Tu carita se llevó Se llevó mi corazón ¡Suscríbete al canal!